El cliente nos contaba cómo se hace la vacuna. El objetivo de una vacuna es que si vos te vacunás, produzca fundamentalmente anticuerpos, y esos anticuerpos son los que, cuando vos te enfrentes con el virus, neutralices su capacidad infecciosa. Es decir, vacunas, estamos hablando fundamentalmente de promover la producción de anticuerpos. ¿Cómo se hace una vacuna? Mirá, una vacuna la estamos haciendo también en la Argentina y un grupo excelente de investigadores liderado en la Universidad de San Martín por Juliana Casataro, que está desarrollando una vacuna de origen nacional. ¿Cuál es la estrategia, por ejemplo, que ellos usan? Hay una proteína crítica en el virus, que es la proteína S. Esa proteína S es la que permite al virus infectar. Entonces vos aislás esa proteína, la inoculás a las personas, obviamente primero a animales y luego a personas, y producés anticuerpos. El virus este ha mutado, y no es el idéntico virus el de Estados Unidos, España o China, pero cualquier vacuna que nosotros hagamos, cuyo blanco de acción sea la proteína S, nos va a proteger. Se hace una vacuna producida en Estados Unidos, en Canadá, en Europa o en China. Es decir, las modificaciones son básicamente menores. Muchas gracias. 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 Gracias.